Hola amigos, de regreso a otro programa de Alternatividad Visual con la doctora Huilda Santiago y este que le habla de la capital de Puerto Rico, Naranjito, Eric Iván Morales Álvarez. ¿Cómo se encuentra doctora en el día de hoy? Mejor que bien y mejor que mucho. Bueno amigos, hoy vamos a estar compartiendo con ustedes uno de los temas preferidos de todos ustedes, de hecho y de la doctora, debo añadir, los casos reales atendidos en la oficina, de manera que usted esté pendiente a lo que se está hablando y si usted está en alguna categoría de esas, ya usted sabe, una cita inmediatamente para darle el cariño que usted se merece. Pero antes, vamos al segundo de los pasos, ¿se acuerda de los siete pasos para eliminar el ego o luchar con el ego? El primero, habíamos hablado que era que no te sintieras ofendido, porque si te sientes ofendido vas a participar en todas las batallas que se te presentan. Bueno, imagínate tú, ahora la segunda sería, libérate de la necesidad de ganar. Piense usted cuántas personas usted conoce que se sienten ofendidos por todo, que entonces entran en todo tipo de batallas y dentro de esas batallas siempre tienen la necesidad de ganar. Eso cómo se define, diría yo, es una tremenda esclavitud. Por eso es que tenemos que estar conscientes y pendientes de qué es lo que está sucediendo con nosotros en todo momento, de manera de que podamos contrarrestar todas estas situaciones que nos afectan diariamente y que verdaderamente nos roban la felicidad y nos roban la paz, porque nadie puede vivir en una guerra constante. Y yo estoy seguro que usted conoce muchas personas que están en eso. Hoy es un buen día para que usted le diga, mira, tienen que ver Activa TV, en Alternativa Visual con la doctora Willa Santiago, que están tratando, en adición a la salud visual, todos esos consejos para que aprendamos a bregar con nosotros mismos, que eso es un trabajo a tiempo completo. Se lo puede decir que yo se lo dije. Bueno, amigos, vamos al primer caso, doctora. Erick, es que los seres humanos somos tan complicados, ¿verdad? Es que no es fácil. Y en todos los ámbitos, porque tenemos luchas a veces en la casa, en el trabajo, con la familia y realmente uno tiene como que aprender un poquito de eso, de verdad. Hay que escuchar las cosas que tú buscas, porque yo sé que son cosas que tú te esmeras y las piensas y las analizas, porque tienen un sentido. Tú no lo dices porque es un espectáculo. Tú realmente, yo sé que lo dices con un mensaje profundo y tienes razón. O sea, todo el tiempo tenemos que luchar con nuestro lado oscuro y tratar de domar ese animal que a veces llevamos, que unos lo tienen más chiquito, son gatitos y otras veces son leones feroces. Y es terrible, de verdad. Así que gracias siempre por traernos esa iluminación, ¿no? Porque esto es para todos los días. O sea, es algo que nos puede ayudar a vivir más en paz y más felices. Y realmente hay que buscarle esa sabiduría, ya sea de Buda, de Dios y de Dios. La parte espiritual, por más que demasiadas personas traten de ignorarla, es necesaria y está ahí. No hay más remedio. Y déjeme decirle que es algo que tiene que practicarse, como hemos hablado aquí, como cuando usted practica para una carrera, para un 5K que estuvimos hace poco. Cualquier tipo de actividad que usted se prepare, que usted tenga un entrenamiento. Igualmente sucede con todos estos consejos, con todas estas vivencias que compartimos con ustedes. La única forma de poder trabajar con nosotros mismos es practicando. Si usted quiere ser un pasajero en su carro, pues será un pasajero toda la vida. En el momento que usted decide en su carro tomar el volante, ya sabe que eso también tiene un esfuerzo. Todas esas modificaciones que queremos hacer tienen un esfuerzo. Si usted quiere cambiar su nutrición, tiene que comer diferente. Si usted quiere cambiar su vida, tiene que actuar de forma diferente. Tiene que entonces empezar a trabajar fuertemente con usted mismo. Nadie lo va a hacer por usted. Nadie. La única persona que tiene la capacidad de cambiarse es usted. Si usted trata de cambiar la persona que tiene al lado y se olvida de usted, mal, igualmente, está metiendo la pata. Y lo otro, no podemos obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Si usted sabe que no le funciona y que todos los días tiene una garata de camino a llevar a los muchachos a la escuela, vamos a, empiece, no sé, a orar y eso para que ellos también vean. Y hay que darle el ejemplo a nuestros hijos. Porque si nosotros no le damos el ejemplo, le puede decir que está actuando mal. Pero si usted no le da el ejemplo, él va a hacer lo mismo que ver, no lo que usted le dice. Eso, y te hay que empezar por ellos para poder, a ver si podemos poner un granito de arena y cambiar a Puerto Puerto Rico y así podemos cambiar el mundo. ¿Tú no crees, Eric? Bueno, si tenemos la ayuda del Estado, donde se prohíbe cualquier tipo de meditación al comenzar el día, pero entonces se le pueden proveer en las cárceles una Biblia, pues eso es para que ustedes entiendan de la manera que nosotros los seres humanos estamos caminando. Como hemos dicho anteriormente, en la manera que estamos poniendo un esfuerzo en rediseñar a Dios, queremos reinventarlo a nuestra conveniencia. Esto sí, ah, esto no me gusta, pues no, descártalo. Esto sí, ah, pues está bien, esto sí. Malas noticias, no va a funcionar. Y está la evidencia. Mire cómo estamos, mire cómo está la misma nación americana inventando cada día más y más disparates, eliminando la calidad humana a niveles que nunca se habían visto. Pero bueno. En estos días estaba hablando con una paciente que… Necesito un trago. Estaba hablando con una paciente que, ¿verdad?, que llegó para examen y ella me hablaba eso. Ella es maestra en una escuela pública y ella me decía que ella por la mañana ora, ¿verdad?, con los niños y que la directora siempre le dice, ¿sabes que no puedes hacer eso? Y ella le dice, ¿sabes que siempre lo voy a hacer? Porque yo no voy a dejar de bendecir a mi hija, a mis hijos. Aquí todavía, pues gracias a Dios, no se meten en los problemas grandes porque en Estados Unidos, por mucho menos que eso, ¿verdad?, los llevan a una corte. Pero nada, yo la felicito porque ella tiene esa convicción de que ella puede ponerse esa verdad, ese granito de arena y esa bendición a ese niño que muchas veces en las casas no lo hacen y no los enseñan y ella. Así que te felicito. Tú sabes quién eres porque viniste esta misma semana a la oficina y me hiciste esa historia. Me estuvo bien bonito y yo se lo dije. Excelente. Muy bien. Bueno, pues doctora, el primer caso que tenemos es interesantísimo. Es una pareja que nos visita de Guayama. Ella utiliza espejuelos de farmacia y él, por otro lado, miren qué curioso, no me vi en con una receta que bien se le actualizó. Sí, Erick, esto es lo que muchas veces pasa, ¿verdad? Muchos pacientes se sienten como, pues, que no tienen alternativas, ¿no? Le dan recetas que no funcionan o simplemente como a la esposa que lleva viéndose por un cerillo, aunque le habían estado haciendo unas cirugías en los ojos y, por lo tanto, llevaban años haciéndosela y no, entonces no le atendían la parte visual. Y yo le digo, ¿y entonces qué tú estás haciendo? Como tú estás viendo. Y me dice, bueno, con espejuelos de farmacia. Porque entonces, pues, a veces, ves, estos profesionales se encargan de una cosa y se olvidan que tú eres, o sea, en lo que es la medicina integral, tenemos, nosotros no somos, solamente vamos por una cosa, tenemos otras necesidades y a veces no escuchamos, no vemos al paciente decir, mira, vete donde un optómetra para que te puedas hacer una receta. Sí, yo entiendo que cuando la cirugía, que hay que esperar un poco, ¿verdad? Cuando se hace esa cirugía de terillo, sí es que ha estado bastante comprometida la córnea a que desinflame, ¿no? Para que la receta no vaya a cambiar. Pero ya ella lleva más de un año, o sea, ya ya es tiempo de que, ¿verdad? Se la actualizara esa receta y estaba con unos espejuelos de farmacia. Gracias a Dios, los pude ayudar a los dos. Y déjame decirte que son dos casos, mira qué curioso, los dos tienen retinopatía diabética y los dos están bastante descontroladitos. Quiere decir que no tienen, ¿verdad? No llevan un buen sistema de dieta. Me dice ella que él tiene bastante fuerza de voluntad y ha estado tratando de volver al carril del medio, ¿verdad? A ver si logra, porque la realidad es que la retinopatía diabética que él tiene es bastante de moderada avanzada comparado con la de ella, es más leve, y eso fue lo que encontré, ¿no? Que, pues, él tiene bastante deterioro porque ya otro doctor le había dado laser en la retina y tiene bastantes escotomas en la visión, tiene áreas donde no ve, gracias al laser. Él estaba bien molesto pensar nada más que, pero, de que esas cosas, pues, se podrían a veces evitar, orientar, pero, pues, lamentablemente, lo que está hecho, hecho está. Ya no, yo lo que podía era trabajar, tratar de mejorarles su visión y su calidad visual a través de, entonces, una buena receta, que es lo único que me resta a mí hacer, porque yo no trato enfermedades como esas, a no ser que sean suplementos que, de hecho, a los diabéticos también les funcionan los suplementos, déjame decirte, porque muchos de los problemas que tienen los diabéticos, o la mayoría, son problemas de oxigenación en la retina, ¿no?, de circulación en la retina, y, entonces, los podemos ayudar también con suplementos, pero, sobre todo, con la conciencia, yo lo siento, los oriento, ¿verdad?, de qué es lo que deben hacer, y lo primero, pues, realmente, su dieta, y de ahí, pues, vamos modificando y vamos, entonces, añadiendo los suplementos. Si él se pudo mejorar muchísimo, no entendí por qué a él se le habían dado, me dice, no, es que fue una mega tienda, etc., y le dieron unas recetas bien suaves, que no le ayuda casi en nada, un poquito de cerca, si él tiene una oportunidad muy grande de mejorar con las recetas, yo estaba bien complacida, por lo menos, porque pensé que no iba a poder hacer nada cuando yo vi esa retina. Yo quiero que ustedes vean lo que les pasa a los diabéticos en la retina, señor director, tenemos unas fotos de unos visuales sobre lo que es la retinopatía diabética, para que ustedes vean qué es lo que yo observo cuando me llega un paciente que tiene diabetes, que tiene retinopatía diabética, qué es lo que, cómo es que yo hago ese diagnóstico. ¿Ves? Esto es una retina bien típica, afectada, ¿verdad?, por diabetes, donde vemos exudados, ¿verdad?, también hay hemorragias ahí, podemos observar hemorragias en flama y en punto también, y esto es lo que básicamente es una retinopatía diabética, todavía hay algo más avanzado que es la proliferativa, pero esto es una etapa moderada, podríamos decir, y es la retina parecida a la que tenía nuestro paciente, el que atendimos esta semana. Su esposa tenía un, ¿verdad?, una retinopatía diabética un poquito más leve, pero eso es básicamente, o sea, que esto no es por entrevista, yo hago el diagnóstico porque realmente los dilato y le reviso la retina, y de hecho se le toman también fotos para poder ver cómo es su progreso posteriormente, pero esto es de otra manera más, podríamos decir que es holística, porque yo no soy oftalmóloga y no trato con medicamentos ni con cirugía, ¿bien? Así es que le hago este comentario, ¿verdad?, porque hay muchas maneras de verlo, ¿verdad?, los que son médicos podrán pensar, entonces, ¿por qué yo presento casos de retinopatía diabética? Bueno, pues la realidad es que no todos los pacientes se tienen necesariamente ni que operar ni que tienen que necesariamente someterse al láser, sino que muchos de ellos, ¿cómo mejoran? Es a través de una buena receta, es a través de un espejuelo, pero primero que nada necesitamos que tener un control en el azúcar, porque si usted va a la oficina a examinarse con un azúcar en 300, cuando se lleva el espejuelo está en 150 y no va a ver bien, así que primero es hacer conciencia de controlar ese azúcar. Seguimos hablando ahora de esto, ¿verdad? Formidable. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes.